Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de The Beginning of Isaac, AB Plus Afterbirth. Bueno, antes de comenzar quiero mencionar varias cosas. Primero, es que ya he puesto un horario, no sé si es horario, porque no de horas sino de días, básicamente una rutina. Básicamente tendremos terraria casi todos los días y lo que vendría siendo martes y jueves tendremos juegos variados, ¿ok? Así no hay problema, ¿verdad? Correcto. Así que nada, vamos a empezar a jugar. Voy a quitar este cable de aquí del micro porque esto... Y empezaré a hacer unas cuantas cositas que espero que no moleste, pero ya lo verán. Mejor no lo digo porque capaz que sí. Vamos a hacer una partida nueva, pero vamos a jugar el modo grid, ¿ok? Perdí un modo grid, no lo grabé. No sé por qué no lo estaba grabando porque soy imbécil, básicamente. Pero básicamente eso, le di a parar la grabación y cuando me di cuenta estaba grabando, sorry, ¿ok? Pero perdimos y fue muy triste, pero no me tocó nada, 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 nada bueno. O sea, una basura de partida. La perdimos con ganas. Así que vamos a jugar una nueva partida para conseguir el simbolito del centavo en el post-it. Como ven, llevamos dos. Podríamos continuar, pero vamos a jugar un grid porque se me antoja jugar un grid. No sé por qué. Me antoja. Quiero que esta vez me toque algo de suerte. Y bueno, en los grids se re-rolea como buenamente podamos, ¿ok? Esto es vida. Disculpen. Esto es velocidad de ataque. Mira, puede venir bien. Pero veremos. Mira, aquí tenemos una llave o cinco centavos. Los dos nos da para lo mismo. Vamos. Rico, 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 rico. El modo grid, por si acaso no lo saben, estamos en una habitación cerrada. Hay oleadas de enemigos porque las oleadas nos dan una cantidad de dinero. Hay que aguantar y solamente podemos conseguir cosas en las habitaciones doradas y en estas zonas de tienda. Que son infinitas, por cierto, ¿ok? Si compras una cosa, vuelve a aparecer. Veamos, aprovechamos. Vamos a hacer min, 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 min. Max. Disculpen, tengo hipo. No sé por qué tengo hipo. WTF. No me gusta tener hipo porque es muy, muy molesto mi hipo. Me molesta a mí como usuario. Imagínense. ¿Qué pretendo? Ponerlo aquí. Prefiero ponerlo hasta la llave y consigo dos llaves. Dos llaves o algo que salga de este cofre. ¿Quién sabe? Aquí no hay tiempo. Tengo hipo. No, lo siento. No quiero parar de grabar. Quiero jugar. Ahí. Aquí el tiempo no importa. Da bastante igual. Vamos a ver que podemos hacer lo que queramos. No sé qué es. Ah, es el grano, ¿no? Ah, no. Cabeza de cono. No sé qué hace. Me dio vida a lo bueno, así que bien. Bueno, un directo. Un directo. Un video con hipo. Total. Si le das, mejor. Bueno, cada vez que se acabe el tiempo, reempieza otra ronda. Podemos parar las rondas haciéndonos daño en el botón, pero ¿para qué? Esto es fácil, pues no atacan estas. Joder, tengo hipo. ¿Por qué? Injusticia. Esto no es bueno para elaborar, sinceramente. Nada. Reto. ¿Cuántas veces me da hipo en este capítulo? ¡Upa! Joder, déjame en paz. Lo tenía hace rato. Lo curioso es que a mí el hipo me puede llegar a durar días. No sé si estoy hablando bien. Me puede llegar a durar días. O sea, si no se me quitan un rato, si no se me obliga a... A ver, de rato, pues. Si no me obligo a que se me quiten un rato, no se me quiten todo el día. Me puedo dormir y mañana despertar y seguir con hipo. Una cosa muy violenta. No, no quiero tener hipo. Que es muy molesto. Lo bueno que ya comí. Es muy molesto comer con hipo. A ver, que... Que me rinconan, cabronas. ¡No! Múlvete. Ok. Que disparan muertas. Ah. Este temongar. Múlvete. ¿Cómo me la aplico el asqueroso? Múlvete, cajita. Vamos a la tienda. ¿Qué hay? Una mierda. No hay nada. Con papu. Podría usar mi bomba. Y sacar la moneda esa. La bomba también vale cinco monedas. Es como si yo le hubiera comprado. Vamos a ver a encontrar los bosses. En la ronda nueve y diez. Te tengo con mi hipo, puto. No, 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 no. Ok. Ahí se despega. Maldito Steven. Te odio, Steven. Te odio, hipo. No, no, no. Bueno, como ya saben. Creo que lo mencioneo, ¿no? En cada video lo que haré será poner. Mierda. En cada video será poner. De título de video. Una idea de lo que son las lágrimas en la partida. Desde el momento, nada. Podría llamarse llorando con hipo. Porque vamos de puta madre. No es creepy. No, que va. Joder, no me gusta tener hipo. Me desconcentro. Lo estoy esperando. Compapu, muérete. La madre que te parió. Gracias. Hay que matar a aquel hijo del mar que me está disparando todo el rato. Este. Ahí está. Jú, ahí me invoca otro. No le hago propósito, pero cuando me pegan es sin querer totalmente. Intento jugar a lo pro, pero... No me sale. No sé qué pasa. Ahí hijo de puta, tu madre. Me tienes hasta el nabo. ¡Ah! ¡Como de hipo! No, muere, 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 muere. Te mueres, te mueres, te mueres, te mueres, te mueres, te mueres. Tú sígueme pegando. Total. Miren. Ahora, abrazando el botón, haríamos la ronda 11 de 10. Y pelearíamos contra algo. ¿Quién sabe? A veces no sale nada. Puede salir lo que sea, básicamente. Y si la hacemos, tendremos pacto con el diablo. La pregunta es, ¿me conviene? Es que aquí no venden nada, compa, pu. Estas son cartas, si me van a recuerdo. Estas cartas funcionan el doble. Y estas da cartas o accesorios. Entonces, no lo sé. Vamos a hacerlo. Si me matan, hacemos otra. Este no es difícil, es lento. Maritux Haunt. No, 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 no. No se me peguen mucho porque disparan. Y si los tienes pegados, es muy difícil esquivártelo. ¡Que te mueras! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Pam, param, param, param! Creo que no lo he mencionado tan bien, pero básicamente en el video anterior mucha gente me comentó muchas cosas. Muchas gracias. Creo que a los de que el juego les gusta mucho, a mí también me gusta. ¡Oh, me dispara esas cosas! Y el temario es que a mí comentaron que están de acuerdo conmigo en que la música de The Binding of Five Stack original me cago en tu vidísima. Y la de Rush of the Lambs, la furia del cordero, es mejor que esta música. Es muy buena, la verdad. ¡No me pegues! Te vas a morir ya. Ok. Dale, Krampus, me cago en todo. Pa' dos cartas. Otra vez, compañero. El grid que hicimos antes que no vieron. Exactamente igual, a mí me estupidez. ¡Fu! Aerofante, amo. No me dio pacto en ninguna habitación y las hice todas. Nada me dio. Nada, 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 nada. Puras cartas, corazones y ni los ángeles aparecieron. Solamente me jodió y GG. Veamos. Antes de otra cosa es bueno entrar aquí. No sé qué es esto. Y ese es el halo. Y el halo lo desbloqueamos en el último episodio, ¿se acuerdan? El que sí vieron. Nos da daño y cosas. Cosas épicas. De aquí hay un re-roll. Ah, sí, tengo dinero. Qué tonto soy. Quiero el halo. Voy a comprar. Es que no sé si compraré este. Voy a comprar el Jesus Juiz porque sé lo que es. Ok. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Papu Terra enseña frases. Se ve mal. Debería no grabar. Pero es que es algo que me puede pasar en algún momento de la vida. Y ya tienen una idea de cómo funciona mi cerebro cuando estoy ahí con lag mental. Con hipo. Pero se fijan que es repetitivo y molesto, ¿eh? Joder. Y entramos a la habitación esta. Ah, no. Digo que siempre vale la pena primero entrar a la tienda por si de pura casualidad te venden el caos. Si es el caso. GG. No invoques cosas. No invoquen cosas. Bueno, ya tenemos un daño moderado. Bastante bueno. Y tenemos una velocidad de ataque bastante buena también. Muy bien. Ahí me va a estar dando ahí porque me está dando la garganta como hago fuerza para hablar. Pues hacer fuerza y luego contraer la garganta para que salga el aire. Joder, hermano. Es un pequeño plus al dolor de la garganta, güey. A ver, aquí hay cosas. Hay una mosca en mi cuarto que me está reventando las bolas desde hace dos días. Pero es una maldita ninja. La quiero matar y... Fua, aparece. Aquí lo tengo de frente, ¿sabes? Me van a retirar un... Yo qué sé, con el alma. Opa. A ver si con mi alma pesada la mato. Opa. Hipo, mosca y lágrimas normales. Sería bien, ¿no? De hecho, creo que ya tengo un capítulo grabado de Vindy con Pfizer. No sé si ya lo vieron. No me acuerdo. Pero bueno. No. Yo creo que no. Pero bueno, en total. Ya no tengo nada de esto. ¡Quieta, quietas! Vamos a poner el nombre. Se va a llamar... Flying. Ahora, esto qué chingados es. Black Hole. Ostras, un agujero negro. Me rompe cosas, WTF. Me jala también, desde que está peligroso. Peligroso, ¿qué es? Pues... No compramos una llave. Bien, bien. Esto es una demostración de mi inteligencia. No. ¿Qué matamos primero, la pregunta? Yo creo que las torretas, ¿no? ¿Qué no? Vamos a este. Taca, 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 taca. Quitamos a uno. Hay que hacer el focus que te cagas a uno. Ahí está. Luego el otro ya... Pues ya, listo. Son los gemelos gatillos, pero es que son mucho más fáciles. Ahí le da un host. No me dispares. Así y todo. ¡Jude la maldita araña! ¿Qué guía más asquerosa tiene la perra? Voy para arriba, voy para abajo. No, ¿para dónde estás tú, traca? Bien. Vamos a poner una llave. Y vamos a ver qué surge aquí. La magia. No sé qué es eso. Tecnologic cero. Tecnologic cero. What the fuck? Esto no lo conocía. Tecnologic cero. O sea, las lágrimas van conectadas por... Ay, Dios. Sin querer. Las lágrimas... ¡Ah! Las lágrimas van conectadas con electricidad todas. Epic. Interesante, ¿eh? Ostras, hace mucho daño junto, ¿no? ¡Wow! ¡Opa! ¡Toco los ángeles! ¡Joder! Uf, este viene muy bien porque te rejeita corazones blancos. Grises o lo que sea. Y el black hole este... No es que sea... Muy épico ni nada, ¿sabes? No puedo hacer nada aquí. No. Creo que este ítem lo que hace es que el... El utilizable que tengas... Por ejemplo, la vibra en este caso funciona el doble. Podría venir muy bien, ¿no? Pero ya es tú. Tecnología cero, what the fuck. ¿No se desbloquea o algo? No sabía qué es. O sea, no sabía... No lo conocía este ítem. Yo conocía tecnología 1, 2 y el 0.5. Pero tecnología cero. ¿Qué hay también en tecnología cero? Menos cero, uno. Menos cero, uno. Menos uno. O algo. Me tiene hasta el nabo. Puerta dorada o esto. Puerta dorada mejor. Entra aquí. Gracias. Un ítem gratis. Nice. No sé si sé qué es. ¡Oh, mira! Una piedra marcada. De aquí, más vida. Ok. Vamos a tanquear. Vamos a ver. A ver, ¿qué ocurre? ¿Qué paja? Ok. Tienen que estar volando una contra otra. O sea, se me cago en todo. Entonces, tienen que estar separadas las lágrimas para que funcione esto de la tecnología cero. ¿Ven? Si pego directamente, se... No es que funcione muy mucho esto. Yo creo que con esto y un poco más de daño hacemos... Vamos. Hacemos fiesta. Joder, con el hipo, ¿no? La madre de Dios. No. No, 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 no. Lo que regresa ahorita es el fin de vídeo. O sea, a ver si ya vieron el vídeo que tienen que haber visto antes de este o no. No, 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 no. ¡Oh! Pero hermano, por favor, más cosas. O sea, si no me da tiempo a esquivar. Bien. Veamos. ¿Qué había aquí que me interesaba? Nada. Pero este lo podemos comprar muchas veces, muchas cosas a... Siete. Esta es la magia, la vida. Cago en todo. Vida. Y la llave está. A ver si funciona algo en el momento. Venga, voces. A ver, otra vez este. Vamos. Joder. Oh, este se queda quieto. ¿Es que tira el... El... ¿No? Ni me acuerdo. Sí. Se los tira a ellos. Me preocupa. Esos giros... Nunca me los puedo esquivar, compañero. Lo siento. No con todo mi corazón, pero... No puedo. Hacen imposibles de esquivarme. ¿Por qué no? Total. Hipo alergénico. Hipotamatesis. Hipotamatesis es una cosa, ¿no? Es algo. Me lo acabo de inventar el nombre o existe de verdad. Y estos cofres puedes abrirlos infinitamente veces mientras las llaves tengas. Llega un punto en el que se bloquean obviamente. Y como tengo dos llaves, voy a abrir los dos. Y aparte, como tengo la llave esta que nos da más costas cada cofre, pues veremos qué tal. Basuras, básicamente. Pues, bueno. Por GG. Me hubiera quedado con mis llaves. Hipotamatesis. ¿Qué es hipotamatesis? Estoy casi seguro de que es algo. Casi, casi seguro. No, estoy inventando que te cagas. Hipotamatesis. Uy, gracias. Pues, no me acuerdo. Hipotamatesis. No sé qué es esto. Bomber Tiers. No me jodas. Por favor. Que por sí. Agarro. Ok, más daño y velocidad de movimiento. Ok, vamos bien realmente. O sea, en ese punto vamos mejor que en una partida que no vieron. Juegan. Mucho mejor. Pues... No, acá abajo. Hipotamatesis. Pero qué, 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 qué mierda es eso. Hipopótamo. Hip... Olergénico. Ah, what the fuck. Se quedó pegada la lágrima. ¿No será la bomba? No será la lágrima hasta que se quedan creciendo y explotan. ¿Le cambió la textura o algo? Digo, yo qué sé. Son lloran una bola negra y se quedan pegadas y explotan al final. Biblia. Ya tenemos todos los corazones, por cierto. Los corazones son peligrosos que vuelan como a la madre que los parió. No. Opa. No. Bueno, este hombre no diferenció la sangre. No. 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 No fue tan difícil tampoco. Veamos. Hay re-roll. Y en el siguiente nivel es el che-roll. ¿No? Hmm... Sí. Y después el che. Entonces ocupo una llave. Vamos a hacer un... A ver si hay un re-roll rápido. Uh... Tengo una jeringa nada más. Con tres jeringas me transformo en un spoon y me dan más cosas. Hmm... Podría venir bien esta Let's go, pavus Uh, estos son Algo molestos Por esa pequeña e impresionante velocidad que tienen Bueno, fue fácil Uh, este lo odio con mi alma Porque cuando tiene la bola esta de sangre No me deja pegarle de frente No, no tiene nada Quiero que se le pegue una A ver si explota Ostras, como que lo mató muy rápido, ¿no? O yo qué sé 21, vamos a comprar la jeringa Más daño Uh, este da un montón de velocidad de ataque Qué pena Escolex Escolex, escolex Ah, dos escolex, no uno, dos Tengo estos rayos eléctricos y pues como atraviesan Voy a empezar así nada más No Oh, matamos uno, bien Bueno, con escolex es un problema porque hay que pegarle la cola todo el rato Muere Stormwaver, ¿qué pasa ahora con los pactos con los ángeles? Lo voy a agarrar pero no lo quiero Realmente no me interesa Me voy a papu, que te vaya bien Qué pena, ocupamos más monedas Venga Vida llena Vida llena corazón contento Si me hubiera salido pacto con el diablo en este momento eso iría muy bien Porque cada vez genero corazones blancos Le vendo todos los rojos, total Buenas Uh, la última jet Venga, joda, ahora con el lipo Vamos, una moneda, wow, gracias Vamos a esto Y no hay re-roll, ¿sabes? No hay re-roll Gracias A ver, ¿qué de aquí? No me quito vida, ¿por qué? Uh, lágrimas explosivas Esto va a ser un desfase Va a ser un desfase que te cagas ¿Tengo que disparar de lejos? No Muy lejos Básicamente No No son fáciles Las arañitas son un problema No 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 hay más abajo, ¿no? Por favor Voy a usarlo, no sé por qué Pero bueno, ya lo usé Joder, como tierra de araña, ¿no? Un Hello Con un fuego Uy, catapum Catapum, 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 catapum Ice y PC se murieron todos No cayeron a... Uh, mira que bien The Empress Oh The Empress es mucho daño Vamos a comprar esto para convirtiéndonos en Spoon Little Bag Spoon Nos da más daño, ¿no? Sí, un poquito más de daño Está bien Una píldora Porque siempre en todos los videos Tiene que tener Retrovision Me quedan Diez monedas Oh, aquí hay algo Me cago en Magician Vamos a usarlo aquí Magician Lagrimas que persiguen Eléctricas Y que explotan Que queman Head of Krampus Es un poco muy hardcore, ¿no? Este compañero también es un poco de problema Porque hay que pagar en la... ¡What the fuck! ¿De dónde carajo sacamos tanto daño? Vendeme agua, pero papu Te lo compro Me mando a mi llama al diablo Y sale mal Ya muere el 636 Me contesta tu madre Vamos, compramos esto Uy, pasé como si nada ¿Qué más iba a comprar? Me voy a llevar mi carta Y no puedo comprar nada Pues me voy Podría comprar este en lugar de este, ¿sabes? Vamos, mete, mete, mete Esto no sé qué hace Que todavía falta el chest Me acabo de acordar Pero es que la serpiente Esa hace que mi lágrima se muere Ha sido un poco raro y de por sí Retrovisión Déjame en paz Aquí no hay tiendas doradas Tiendas doradas Muy bien Tenemos un Rrrrol Va haciendo Hora de rodear, ¿verdad? Algo raro No veo No veo qué es esto Y no sé qué es Es el ¿Dombertú, que no? No sé, la verdad Ni idea Rellena la vida ¿Por qué no? Muere Muere No sé si será mejor pegarles Que pase la electricidad A veces A veces hacen un montonazo De daño Y no sé por qué Yo creo que son las que se quedan pegadas Creo No, sigue, sigue, sigue ¿Tres envis? ¿En serio? Bueno, tres envidia esto Bueno, una vez Una vez en una habitación pequeña Sería un tres Súper envidia Como, what? Tres Y yo, what the fuck Uso una carta Y se Me fui Y luego Cuando las lágrimas explotan Sí o sí sale el fuego El El creep ese La cosa verde del suelo ¿Esparamos más rápido? Tengo siete Puede bajarlo a seis ¿Qué no? Con esto Ay, mi teléfono Ya me recargué hoy Cambia con uno Uy Vamos a comer El Tecnano Jake 2 ¿Por qué no? ¿Por qué no? Total, ya estamos ahí Vamos a que no explotan Ahora La madre de Dios El daño que hace ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Por qué no? Pues sí que hace daño Lo que hace el Tecnano Jake 2 Es Disparar un rayo constante Pero te baja el daño Joder, ¿no? Vamos Espérate Con cuidado Hay que matar estos primero Para que tengas espacio Para moverme Pues no por eso te digo Espérate Voy a dispararme uno Y ahí está Sigue esto, hombre Voy a llevar la carta Para Grid Obviamente ¿Dónde está? Está el Quito Y está el Quito Pactus Hola ¿En serio? ¿El collar de Guppy ahora? Que te vaya bien Como a vos Yo me retiro Vámonos Y luego la carta de Empres A ver qué tal Lo más probable Es que gane Ya veremos Qué pasa Ya veremos Qué pasa Ya veremos Qué pasa Hombre Hombre normal Esa lágrima Que se queda pegada Hace un montón De daño No me cuente Esa historia No la he visto bien Pero Joder Que si no Ah, la carta The Empress Lucky 2 Perdón Estoy matando Nieto De estos Si como esta No se puede quitar Oh Si no se puede quitar A estas Pues se quedan pegadas Todo el rato Joder Estas lágrimas No las conocía En serio Yo pensé Que había retexturizado El item En vez de que Tiras una lágrima Y se queda pegada Y se va haciendo grande Hasta que explota Que funciona exactamente Igual a esta Pero esas no están creciendo Ni nada Y las tiene agarradas En una parte Bastante dolorosa ¿No? What? Little Chess Pues te doy Unas monedas Compapo Lucky Penis Unas monedas Tiene más probabilidad De darte Luck Up Nice Joder Estaba en la shed ¿No? El compapo Special Happy New Shopping Ok Subimos esto Y ya está ¿No? GG Pues bueno Debloqueamos algo Bueno voy a saltar Porque escucha súper fuerte Y nada más Disculpen por el lipo Pero es que Yo que sé Me empezó a dar Y estaba empezando a grabar Y como las partidas Grabo casi todas Exceptuando Claro la que no grabé Pero bueno Muchas gracias por ver Recuerda dejar un like Si te ha gustado Un dislike Si no te ha gustado Un comentario top pro Y nos vemos Hasta la siguiente Adiós 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 Gracias.